Hola, 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 bienvenidos. En el presente video vamos a desarrollar la primera serie de 20 preguntas acerca del héroe de la aviación peruana, José Abelardo Quiñones González. En cuanto a su persona, historia, hechos y acontecimientos importantes. Parte número 1. Preguntas válidas para el examen de ingreso a escuelas de la FAP, como SOFA, EOFAP, institutos, fuerzas armadas, universidades, también dirigido a todo el personal del rubro y a todas las personas que busquen conocer más acerca del tema. Bien, entonces empecemos. Pregunta número 1. José Abelardo Quiñones González nació en el puerto de Pimentel, Chitlaya. El 19 de enero de 1978, el 22 de abril de 1914. Respuesta alternativa. D. 22 de abril de 1914. Correcto. Siguiente pregunta. Por ley número 29.1.60 del 18 de diciembre de 2007, el Congreso de la República del Perú le otorgó a título póstumo y grado de Gran General del Aire del Perú, héroe de la aviación peruana. Respuesta alternativa. A. Gran General del Aire. Veamos. Correcto. Siguiente pregunta número 3. Conmemorando el gran sacrificio que hizo nuestro mayor aviador nacional cada 23 de julio. Día de su simulación. Se celebra. El día de la Fuerza Aérea del Perú. El día de la aviación. Respuesta alternativa. A. Veamos. Correcto. El día de la Fuerza Aérea del Perú. Siguiente pregunta. Número 4. Al estallar la guerra con Ecuador en 1941, Quiñones formó parte de la división ligera encargada de recuperar la zona fronteriza del río Sarumilla, río Nauta. Respuesta alternativa. A. Río Sarumilla. Correcto. Siguiente pregunta. Número 5. Ingresó como cadete a la escuela de aviación Horto Chávez, donde aprendió diferentes técnicas del pilotaje. En 1969. En 1985. Respuesta alternativa. B. B. Correcto. Siguiente pregunta. Número 6. En julio de 1941. En julio de 1941, su escuadra recibe la misión de bombardear el puesto ecuatoriano de Quebrada seca durante la batalla de Jaén, la batalla de Sarumilla. Respuesta alternativa. B. La batalla de Sarumilla. Veamos. Correcto. Correcto. Siguiente pregunta. Número 7. Asimismo, Quiñones fue declarado por ley número 16.1.26 del 10 de mayo de 1976, martes de la patria, heroe nacional del Perú. Respuesta alternativa. B. Correcto. Siguiente pregunta. Número 8. En su graduación, al mando de un avión Caproni 113, realizó sus famosos vuelos de alas. Vuelos invertidos. Respuesta alternativa. B. Veamos. Correcto. Siguiente pregunta. Número 9. Durante su entrenamiento de vuelo inicial, realiza su primer vuelo solo con 4 horas y media de instrucción. Récord que hasta la fecha no ha sido superado. Manuel Rivera. José Abelardo, Quiñones. Respuesta alternativa. B. Correcto. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. En la escuela de oficiales, Abelardo Quiñones, destaca en el aspecto militar, académico, atlético, empático, social y cultural. Pregunta alternativa. Respuesta. La A. Veamos. Correcto. Siguiente pregunta. Número 11. Se recibe de Alperes el 21 de enero de 1939 como número 1 en la especialidad de piloto de casa, piloto de manejo. Respuesta alternativa. Respuesta alternativa. Correcto. Siguiente pregunta. Número 12. Se graduó como piloto de casa. Entonces fue enviado al escuadrón número 4 de Ancón. En 1989, en 1997. Respuesta alternativa. A. En 1989. Correcto. Siguiente pregunta. Número 13. Quiñones, en cuanto a los vuelos, destaca su facilidad para adaptarse a las diferentes técnicas del pilotaje. Técnicas de manejo. Respuesta alternativa. A. Técnicas del pilotaje. Correcto. Siguiente pregunta. Número 14. Director del colegio que impulsó la actividad del vuelo y planeador, a la cual Quiñones se asisonó junto con otros compañeros. Carl Weiss, Lucas Durán. Respuesta alternativa. A. Correcto. Siguiente pregunta. Quiñones, por ley número 16126 del 10 de mayo de 1966. Fue ascendido póstumamente a Capitán de la Fuerza Aérea del Perú, Marte de la Aviación. Respuesta alternativa. A. Correcto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Número 16. La primaria la concluyó en el Colegio Nacional de San José en Chiclayo. José Abelardo. Quiñones. Jorge Chávez. Respuesta alternativa. A. Correcto. Siguiente pregunta. Número 17. ¿Conforma la trilogía heroica del Perú? Grau. Polonesi. Quiñones. Piero la Cáceres. Jugarte. Respuesta alternativa. A. Grau. Polonesi. Niños. Correcto. Siguiente pregunta. Número 17. El 23 de julio de 1941, durante la batalla de Sarumilla, su escuadra recibió la misión de bombardear el puesto ecuatoriano de Quebrada Seca, Quebrada Onda. Respuesta alternativa. A. Correcto. Siguiente pregunta. Número 19. En 1941, a los 27 años, se inmoló bombardeando el puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. Teniente Fernando Pimentel. Teniente José Abelardo Quiñones. Respuesta alternativa. D. Correcto. Siguiente pregunta. Número 20. En homenaje a los 100 años del nacimiento del héroe, el 15 de agril de 2014, el Congreso aprobó dar al Espacio Aéreo Perúano el nombre de Cielo de Quiñones, firmamento de Quiñones. Respuesta alternativa. A. Cielo de Quiñones. Correcto. Bien. Entonces, acá tenemos, ¿no? Nuestra puntuación 100%. Y hemos completado el ejercicio. Simplemente vamos acá en el botón. Continuar. Y también de la misma manera, acá en la parte superior, tenemos la puntuación 100%. Preguntas correctas respondidas la primera vez, 20 de 20. Y hemos completado el ejercicio. Bien. De esta manera concluimos esta primera serie de 20 preguntas. Será hasta la siguiente ocasión.